Amor, sé que estás decidida a marcharte Pero solo por última vez, quiero una noche más contigo ¡Chiquitita! Solo y herido, con el alma colgando en un nido Y un sueño perdido Mi estabilidad se encuentra en riesgo y corro peligro Soy más vulnerable que nunca y tú eres el motivo Has decidido Terminar con esta relación y quedar como amigos Me sacaste de tu corazón, me echaste al olvido Una última noche contigo es lo que te quiero Y hoy voy a darte más fuerte que nunca Todo este amor que no te quepa duda Vas a sentir que no existe vacío Cuando mis manos te quiten el frío Voy a tocar con mis dedos del cielo Para sentir la humedad de tu cuerpo Sé que un adiós se aproxima y me muero Voy a dejar de tatuar un te quiero Pa' que me recuerdes Más fuerte que nunca Y aquí venimos más fuerte que nunca Mi compa Pájaro Ortiz Y échale a mi compa ya que hay ojitos Has decidido Terminar con esta relación y quedar como amigos Me sacaste de tu corazón, me echaste al olvido Una última noche contigo es lo que te quiero Y hoy voy a darte más fuerte que nunca Todo este amor que no te quepa duda Vas a sentir que no existe vacío Cuando mis manos te quiten el frío Voy a tocar con mis dedos del cielo Para sentir la humedad de tu cuerpo Sé que un adiós se aproxima y me muero Voy a dejar de tatuar un te quiero Pa' que me recuerdes Más fuerte que nunca